Soy un arresto, mucho más helado, entrando en el beat como recuerdos del pasado Las rayas en mi piel me recuerdan no vivido, no sé quién soy, es un chip destruido Por esa ramera, mate mis sentimientos, descifra mi mensaje, te juro que no miento Desde hace mucho tengo la gafa perdida, mis intentos de suicidio fueron misiones fallidas Las drogas fueron mi luz en aquellos días, donde si caías, el sol ya no salía Tuve que aprender, me tuve que joder, nadie te va a ayudar cuando vuelves a caer A mi nadie me ayudó, solo tuve que salir, hay heridas en mi alma que tuve que cubrir Esta mierda lirical es la que me mantiene vivo, tu contraseña es incorrecta para entrar en este archivo No sé dónde me encuentro, estoy bastante drogado, seis clonas y un toque, estoy bastante colocado Ya revisé las fotos y nada, no cuerda, un maldito hijo de puta, me volvió esa perra Ya quemé tus cartas y parte de tus memorias, todo se esfumó menos esta victoria Déjame doy otro tanque para saber qué escribir, porque aunque no quiera, tengo que seguir La inspiración se me pierde y a veces se regresa, pero en forma de pala que quiero ponerme en la cabeza En ocasiones no puedo Soy un Ernesto, mucho más helado, entrando en el beat como recuerdos del pasado Las rayas en mi piel me recuerdan lo vivido No sé quién soy, es un chip destruido Por esa ramera maté mis sentimientos Descifra mi mensaje, te juro que no miento Desde hace mucho tengo la gafa perdida Mis intentos de suicidio fueron misiones fallidas Las drogas fueron mi luz en aquellos días Donde si caías, el sol ya no salía Tuve que aprender, me tuve que joder Nadie te va a ayudar cuando vuelves a caer A mí nadie me ayudó, solo tuve que salir Hay heridas en mi alma que tuve que cubrir Esta mierda lirical es la que me mantiene vivo Tu contraseña es incorrecta para entrar en este archivo No sé dónde me encuentro, estoy bastante drogado Seis clonas, yo un toque, estoy bastante colocado Ya revisé las fotos Como que va a ser muy chido ¿Qué te pareció el de este otro hermano? Está muy chido Si me dolió, pero valió la pena Se sacó plan muy bien a los que tenía Como que hace un buen juego Así que tengo cara, con la cara Y ya tiene Te dolió ready Die Die